Aleluya, y continuamos en este momento con un salvista de la casa, un levita de la casa, nuestro hermano Raúl Salgado. Yo soy de la casa, del cuerpo oficial, mi nombre es Raúl Salgado, los que no me conocen, todos me conocen. Estos son mis músicos, los músicos de la iglesia, primero son de Dios, después de todos nosotros. No hay argumento, ni juicio contra mí, pero con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor, el apagador se adentra por mí. No era culpable, ni me otorgó el perdón. Mato de gracia, de pronto me cubrió. 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 Amén. 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 Oye. Dios, soy el Señor. Soy el Señor. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Goces el Señor. La persona que continúa